Antes de comenzar con el video te invito a que le des click al botón de la campanita que se encuentra aquí del lado del botón de suscripción para que seas el primero en enterarse cada que suba un video y pues así puedas comentar y obviamente salir en los saludos de cada video en cada día y pues dicho eso continuamos con el video Hey que roya amigos de YouTube acá, MoseDroid y estamos en el nuevo video más de Minecraft Poke Edition y en esta ocasión les vengo a traer otro addon épico creado por Gona que se añade a la colección de los dinosaurios ¿Por qué? Porque bueno es el addon del tiranosaurio Rex, así es, el mismo hizo hace poquito el traje de hecho del de los Velociraptor y ahora es este Ahora, lo chido de todo esto es que como uno reemplaza a lo que son los cerdos, que son los Velociraptor, este reemplaza al Creeper así que van a poder utilizar ambos addons juntos sin ningún problema a veces hay addons que no se pueden utilizar juntos por el hecho de que reemplazan al mismo mob y se cruzan y demás pero como en este caso, como les digo, este reemplaza al Creeper y el otro reemplaza al Cerdo pueden ponerlos juntos y pues pueden hacer que peleen de momento pues no son tan voraces, o sea si pelean y todo pero no son tan tan fuertes, mueren muy rápido de hecho pero pues bueno, él también comenta antes de comenzar con la review él comenta que nos preparemos porque pronto se viene lo que es el Indominus Rex y puse una foto en Twitter y se ve increíble si es que vieron la última película de Jurassic Park sabrán quién es este épico pues tiranosaurio mutante extraño que salió en esa película pues bueno, se viene en estos días, esperemos que pronto lo saque y pues de momento les traigo el T-Rex que igual está increíble y pues al igual que el Velociraptor tiene 5 etapas de crecimiento y ya sabrán que en lo que es la etapa 3, 4 y 5 ya no lo van a poder domesticar que es cuando está muy muy grande o sea que si se llegan a encontrar uno grande así a lo bestia no intenten domesticarlo, ni siquiera les va a hacer caso, no se acerquen ¿cómo se domestican? pues con cualquier tipo de carne simplemente pues cuando vas a un chiquito, un bebé al bebé sí le puedes dar carne, ya lo domesticas, es tuyo, lo puedes hacer crecer una vez que ya esté suficientemente grande lo vas a poder montar en este caso no cambia la textura cuando le pones la montura en el caso del Velociraptor sí se le ve la sillita aquí no, le pones la montura y pues se va a ver igual pero cuando tiene la montura vas a poder treparte en él y cuando abres el inventario vas a tener como que un cofre extra entonces está bastante padre porque vas a poder guardar cosas en ellos como si fuera una mula con cofres por así decirlo y pues no solamente eso sino que atacan o sea atacan muy 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 fuerte o sea hacen más daño que Velociraptor de hecho y pues entre ellos mismos también se pueden llegar a matar como les comentaba en el video de los Velociraptor pues si están domesticados tienen más daño pueden ayudarte bastante de hecho o sea pueden matar mobs que tú ataques y pues cuando están salvajes igual te hacen mucho daño pero no lo mismo y el funcionamiento en general es igual que de Velociraptor que les traje antier y pues este para que ustedes puedan controlar la dirección donde quieren que camine tienen que obviamente montarlo y poner una espada de hierro en su mano con la espada de hierro en mano ya el tiranosaurio va a ir a donde ustedes miren lo van a poder controlar y para quien no vio el video de los Velociraptor se los dejaré en la descripción porque está también bastante padre ese addon para quien se pregunte cómo se instala muy sencillo van a la página que dejaré en la descripción descargan el Resur Pack descargan el Behavior Pack ambos lo descargan con cualquier navegador que quieran pero que pues los descargue bien porque yo siempre uso Dolphin siempre les digo que Chrome me descarga archivos dañados y pues se los recomiendo que usen otro que no sea Chrome y descargan los MS Pack abre Nest File Explorer en Nest File Explorer van a su carpeta de descargas le dan click a el Resur Pack y luego le dan click al Behavior Pack a los dos archivos les dan click automáticamente Minecraft P se va a abrir los va a importar va a decir si importó con éxito una vez que ya se importan van a sus mundos y van al lapicito del mundo donde quieran tener Velociraptor le dan en editar y van a poder seleccionar pues el addon que quieran en este caso vamos a seleccionar este del T-Rex y lo seleccionamos junto también con el de los Velociraptor para que vean que ambos funcionan sin ningún problema y pues una vez que ya seleccionan los addons que quieren tener en ese mundo cierran el editor de mundo ya entran al mundo y van a tener pues esto activado simplemente ponen con el huevo de un Creeper lo ponen y va a salir un Velociraptor se ve increíble les digo se domestica con carne y de ahí en fuera funciona igual que el Velociraptor igual dejaré lo que es ese video en la descripción el Twitter de Gona para que lo chequen y esperemos si pronto saque el Indominus para hacer unas cuantas pelas por ahí porque según comenta el Indominus va a ser un jefe así que va a estar bastante épico bastante interesante y pues nos vemos en un siguiente video espero lo disfruten link en la descripción se cuidan y bye y como la partida de hoy acá están los saludos en el video de hoy en el canal que fue este de este juego de pues muy parecido a GTA y Spiderman para Android que pues la verdad está muy bueno y bueno primero que nada saludos a Warrior Mike saludos a MetalSGM93 saludos a Jair Slug saludos a Mozart Manuel Ángel saludos a Alex Adriana Aguirre saludos a Craftersack saludos a Shavidad saludos a Alexi eh Alexby PG saludos a Jairo Gamer saludos a ay idiota de Redblock saludos a Telesa 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 me iba a leer idiota bueno saludos a Telesa saludos a Alex saludos a Bruny P Gamer saludos a Oscar Alejandro saludos a Eliane Miriano Pérez saludos a Antrones y Monster saludos a Edgar Morones saludos a Jinson Mendieta saludos a Zeta Is Real saludos a Jumper Gamer saludos a Sanscraft 578 saludos a Eduardo Saludos a Luca Orquera saludos a BitCloss saludos a IronRacer y por último saludos a Sirwebón WTF y tiene tiene la foto de mi gato ahí me encanta y eso fue mi parte creo que sea todo por ese saludo les recomiendo que vean este video está bastante bueno es un juegazo que muy muy bueno y gratis así que nos vemos en un siguiente video se cuidan y bye